Hola hola funqueros, bienvenidos a mi canal. Suscríbete para que estés al tanto de todo sobre FunkoPort. En esta ocasión vamos a hablar de 5 curiosidades que probablemente no sabías sobre FunkoPort. Así que vamos a la intro y empecemos con el video. Curiosidad número 1 Funqueros, muchos de ustedes creerán que los FunkoPort llevan en el mercado muy poco tiempo, pero la verdad es que no, llevan muchísimo. FunkoPort fue fundada en 1998 en Estados Unidos por el señor Mike Becker, un diseñador gráfico de camisetas y coleccionista de juguetes. Todo comenzó gracias a la hamburguesería Bot Bit Boy, una cadena de hamburguesas en Estados Unidos con un enorme éxito. Tanto es así que Mike Becker deseaba un muñeco de Bit Boy, la mascota de la hamburguesería. Pero en la búsqueda de esos muñecos se encontró que los precios eran muy elevados, por lo que decidió comprar la licencia de Bot y crear el mismo su propia figura a las que llamó Funko. Curiosidad número 2 En sus inicios Funko no tuvo tanto éxito. La figura de Bit Boy tuvo mucha acogida, pero llegaron a un punto donde la empresa tenía mucho inventario sin vender y eso era igual a deudas. Por lo que Mike Becker se vio en la obligación de contactar a New Line Cinema para averiguar qué películas estrenaban en esos momentos. Se encontraron con que estaban por estrenar la secuela de Austin Powers, el misterioso agente internacional. Así que Mike Becker no lo dudó y compró su licencia para producir la figura de Austin en $2,500 dólares. Cuando la película se estrenó fue tanto el éxito que Funko hizo su figura y lograron vender 100.000 unidades, salvando a Funko de la quiebra. Curiosidad número 3 Funkeros, tanto fue el éxito de la figura de Austin Powers, que a Funko llegaron grandes compañías a vender su licencia porque también querían tener sus figuras. Pero Mike Becker tenía claro que era lo que quería para su compañía, por lo que llegó a rechazar muchas licencias, entre ellas la licencia de Disney. Venía a creer que hoy en día son las figuras más buscadas por todo el mundo y una de las más costosas también. Curiosidad número 4 Funkero, Mike Becker no pudo con la presión de tanto trabajo en Funko, por lo que cedió la compañía a su amigo Brian Mariotti, quien iba a ser el encargado de dar un giro fundamental en la creación de los Funkos. Mariotti en 2009 adquirió la licencia de DC Comics, por la que decidió rediseñar la tradicional figura Funko Pod Bobblegear. Esta línea de Funko Pod debutaron en la San Diego Comic Con de 2010, pero no tuvo muy buena acogida porque los fans preferían la figura tradicional. El despertar de los nuevos Funkos se dieron gracias a la serie de zombies The Walking Dead, ya que todo el mundo quería tener una figura Funko Bob de su personaje favorito. A este éxito se unieron series como Breaking Back y Game of Thrones. Y curiosidad número 5 Tanto ha sido el éxito de los Funko Bob que hoy en día existen en el mercado más de 18.000 figuras, entre ellas unas que son demasiado costosas ya sea por sus pocas tiradas o porque tienen edición especial. Por colocar un ejemplo, este Loki que está alrededor de 1.000 dólares y por decir una figura no tan costosa, porque hay unas tan costosas que tendrías que vender un riñón para obtenerlo. Creo que vale la pena que demos una curiosidad esa. El nombre de la compañía Funko proviene de la palabra Funko en inglés que significa diversión y Company que significa compañía. Juntas forman Funko. El eslogan de Funko es Todos son fanáticos de algo. Bien pensado, ¿no? Funkero, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Ayúdame con un like si te gustó el video. Comenta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.